¡Suscríbete al canal! Contra Cavani, he jugado contra Barclays Chetaz y he sido capaz de ganarle con este equipo La verdad que me rinde muy bien Vamos a usar la 4-3-3-4 que es la clásica que usábamos en el FIFA 15 Y me está yendo bastante bien en el FIFA 16 Vamos a partir por el portero y tenemos en portería a Keylor Namas Un muy buen portero, ahí está Keylor Namas, tiene 82 de salto, 74 de tirada, 69 de saque 83 de reflejo, 61 de velocidad y 77 de posicionamiento La verdad que la velocidad se nota bastante, es un jugador muy ágil Cuando se tira la volada es capaz de incorporarse súper rápido para ir de nuevo en búsqueda del balón También tiene bastante reflejo, así que este Keylor Namas está muy bien No me ha hecho ningún fallo, no ha salido nunca a cazar mosca, así que está muy bien Vamos a ir por el lateral derecho, tenemos a Mario Gaspar Ahí está Mario Gaspar, tiene 79 de media, oro normal, tiene 80 de ritmo, que está bien en este FIFA 80 de ritmo hacia arriba La verdad que está muy bien Tiene 78 de físico y 80 de defensa, que es lo que nos importa Muy buen lateral, lo tengo desde que creí esta BBVA y me ha rendido muy bien Vamos al primer central, tenemos a Cheista, Cheista o algo así, no sé cómo se pronuncia Tiene bastante ritmo, 61 ritmo aceptable, no es ni rápido ni lento Tiene 78 de defensa y 81 de físico, me costó 400 monedas, yo creo que ustedes lo pillan por el descarte Vamos al otro central, que este es una bestia A pesar de que tiene 76 de media, es una bestia, lo quita todo Tiene un posicionamiento brutal, hace muy buenos cortes Es capaz de interceptar siempre muy bien las pelotas Tiene 82 de físico, ojo, tiene mucho físico y una de sus principales características Tiene bastante defensa y el ritmo que es aceptable Vamos por el lateral izquierdo, tenemos a Valenciaga Jugador del Atlético de Bilbao, que también tiene 79 de media, tiene bastante ritmo Y tiene defensa y físico, que es lo que nos importa Además que tiene buen pase, buen regate, un jugar bastante completo La línea defensiva muy bien, defiende muy bien Así que así va a quedar Vamos a los mediocampistas Tenemos a Thiago Que también me ha rendido muy bien Tiene bastante media, es un poco tosco, pero a la hora de ir a crear la pelota Tiene bastante defensa y bastante físico Ritmo se queda un poco corto, pero la verdad que no se nota mucho Vamos al otro Este es un mediocampista defensivo Medocampista defensivo Tenemos a Javi Fuego también, muy bien Un barredor de la medita de la cancha, quita pero todas las pelotas También tiene bastante ritmo para ser un mediocampista defensivo Tiene mucho físico, 81, tiene 79 de defensa también Y pase también, tiene un pase aceptable, un pase corto muy aceptable No agarra muchas pelotas Vamos al mediocampista ofensivo Que yo creo que es la figura rutilante del equipo Tiene que probar a este jugador Aquí está Ever Vanega Si ustedes se fijan tiene unas estadísticas normales Pero en el juego es brutal Es el que genera todas las jugadas de gol Es capaz de sacarse por encima Es capaz de meter pase Es capaz de hacer goles Tiene 67 de ritmo que está bien Tiene 70 de tiro Que yo creo que tiene un poco más Tiene 83 de pase Muy buen pase este gol Y 82 de regate Muy bien Físico y defensa no tiene tanto Pero la verdad es que no se nota mucho Es capaz de irse de todos los jugadores Vamos al extremo derecho Un jugador conocido por todos nosotros Ahí está Orellana 79 de ritmo Oro normal Es un jugador muy hábil Es rápido y hábil Uno se va por la banda Y es capaz de driblarse a varios jugadores Y la verdad es que funciona muy bien Este Orellana Tiene 72 de ritmo Tiene bastante regate Y tiene tiro y pase aceptable En cuanto al físico no tiene mucho Pero la verdad es que no se nota tanto Vamos al extremo izquierdo Tenemos a Nolito Ahí está Nolito Que también me ha rendido muy bien Es el jugador que más media tiene del equipo Es el capitán también Tiene 71 de ritmo 79 de tiro 79 de pase 83 de regate Es un jugador muy completo Es capaz también de encarar hacia adentro Por la banda Desde la banda hacia adentro Y convertir bastantes goles Y vamos ya por el delantero centro Que es la mejor opción barata Que existe hoy en día Si ustedes se pueden fijar Me costó 700 monedas Debe estar por 500 Ahora no creo que más Y es uno de los mejores delanteros De la liga BBVA Después de Benzema De Griezmann De Ronaldo Viene Paco Alcácer Que también cumple la verdad Se queda un poquito En el tema del físico A pesar de que tiene 71 Yo creo que tiene un poco menos Pero así quedaría esta liga BBVA Que va muy bien Ahí ustedes están observando Tiene 100 química Valoración 80 4, 3 y media Ahora vamos a pasar a revisar Unos clips De tres partidos Que jugué con equipos Bastante buenos Así que vamos allá Muy bien Acá estamos con el primer rival Como lo pueden observar Una plantilla normalita Que tiene ahí A Quimfeo en portería Una liga de 79 de media El primer Gol que le traigo Y gran tapada A Quilornada Para que ustedes observen Que le digo la verdad Que Quilornada Es un muy buen portero Yo creo que debería tener Un poco más de media Ahí va Vanega La figura del equipo Lo que juega este hombre Ahí va el Paco Alcácer Alcácer sigue Alcácer Ojito Alcácer Se va a frenar Alcácer Si se frenó No toca para atrás Para Vanega La figura del equipo No es Thiago 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 Y penal Claro que sí Con este equipo Me cometieron muchos penales Y Nolito No le quedaba otra más Que marcar Nuevamente ahí Balón para Nolito 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 Para adentro Nolito Nolito Y golazo Nolito La jugada que la comenzó Ever Vanega Tocó para Orellana Y ahí no tiene problemas Para definir Ahí en el área Yo aconsejo que Hay que dejar de correr Ahí nuevamente Vanega Ahí va Paco Alcácer Está Paco Alcácer Y Paco Alcácer Y el 3 a 0 De Paco Alcácer Muy bien También Paco Alcácer Es muy rápido Y tiene bastante definición Con muy buen delantero Por 500 600 monedas La verdad que está muy bien Ahí está nuevamente Ahí está Balón Para quien Ahí está Gol Deber Vanega La figura del equipo Claro que sí Y este era un equipazo Como lo pueden nombrar Observar Ahí está David Luiz Diago Silva Pastore Todas las chetadas La caseta La verdad que me gustó mucho Ganar el que rival Pero si lo hice Ahí la prepara Vanega 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 Ay golazo de Vanega Muy bien Vanega La verdad que está jugando La verdad que está jugando muy bien Ojo Enfiltradita para quien Para Orellana Y lo bajan Y nuevamente Nolito Que es el que se encarga De los tiros penales Se viene El cheto penal Claro que sí Por al medio Muy bien Nolito Y esta es la última plantilla Y con Bartraif Con Isco Con Coque Con Oblianca Pero íbamos a salvar muy bien Este rival Ahí está La pared Muy bien Ahí El pase para Orellana Y Orellana Que no le queda otra más Que marcar muy bien Ahí Vanega Como usted Ya lo dije La figura del equipo Y ahora nos vamos Con ya El último gol Le ganamos 2-0 Este equipo Un gran equipo Que teníamos enfrente Si te gustó El video Si te gustó Esta review De esta gran plantilla BBVA Puedes dejar tu like Compartir el video Y suscribirte a mi canal Ahí está el golazo De Vanega Dejamos El video hasta acá Espero te haya gustado Si quieres Otro tipo de liga También me puedes decir En los comentarios Ahí está El gran pase de Alcácer Y el golazo De Vanega Nos vemos amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!